Si contribuyen a la transición democrática, podrán tener la función que toda fuerza armada debe tener en una sociedad democrática, con supremacía del poder civil en un Estado de Derecho, y no el veto del repudio que les garantizaría un Tiananmen. Estén conscientes que no hay solución posible con los castes, de la misma forma que sin los castes, es inevitable una Cuba con todos y para el bien de todos. Gracias por ser una representación. En español, ¿puedes traducir exactamente lo que dijiste en inglés? Lo que dije es que sea parte de la solución. Si la fuerza armada cubana contribuye a la transición de la democracia, como en cada país, debajo de los ciudadanos, debajo de los ciudadanos, debajo de los ciudadanos, debajo de los ciudadanos. Pero si trabajas en un Tiananmen, no solo sufrirás la absoluta repudio de la Cuba, sino que podrás ser vetoed. Entonces, ¿no hay otro mensaje más allá de eso? ¿Qué es lo que se ha dicho? Yo estoy de acuerdo con los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo con mi word. Es hora de decir que la solución es inevitable, solo que no es sin los castes. Pero no piensas que los castes pueden ser parte de la solución. Si, por lo que, si acuerdan a la solución, sin los castes, tendrán un papel importante en la fría. Así que no es adecuado, pero si algo ocurre con el militares en Cuba... Yo estoy de acuerdo con mi word. 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 Gracias.